Hola a todos. Hoy exploraremos Kim Moby, conocido genéricamente como apomorfina. Esta discusión es puramente educativa y para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la salud, siempre debe consultar con un profesional de la salud. Descripción. Apomorfina, comercializada como Kim Moby, es una película sublingual que se administra debajo de la lengua y se clasifica como un agonista dopaminérgico no ergolínico. Está específicamente diseñado para tratar los episodios of en personas con enfermedad de Parkinson. Estos episodios se caracterizan por la reaparición de síntomas debido a los efectos disminuyentes de los tratamientos estándar. Aprobado por la FDA en 2020, Kim Moby proporciona alivio rápido de estos episodios, ayudando a manejar los síntomas cuando ocurren. Imita la acción de la dopamina, que es menos prevalente en los cerebros de quienes tienen Parkinson, ofreciendo así un alivio temporal de síntomas como rigidez, temblores y movimiento lento. Advertencias. Kim Moby debe usarse con precaución. No es adecuado para personas con trastornos psicóticos importantes debido a su potencial para exacerbar alucinaciones y delirios. Además, debe evitarse en aquellos con enfermedad cardíaca grave, ya que puede conducir a cambios significativos en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Aquellos con una alergia conocida a la apomorfina o cualquier componente de la película sublingual no deben usar este medicamento. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Kim Moby, informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna condición preexistente como enfermedad hepática, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, asma o si es propenso a desmayos. Es crucial discutir si está tomando medicamentos para la presión arterial alta, ya que Kim Moby puede causar hipotensión. Además, informe a su proveedor de atención médica si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Aquellos con antecedentes de enfermedad psicótica también deben informar a sus médicos, ya que Kim Moby podría empeorar los síntomas psiquiátricos. Efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes de Kim Moby incluyen náuseas y somnolencia. Algunas personas también pueden experimentar mareos, especialmente al levantarse, lo que indica presión arterial baja. También pueden ocurrir reacciones locales en el sitio de colocación de la película, como enrojecimiento o irritación. Los efectos secundarios más graves incluyen alucinaciones, confusión, náuseas y vómitos severos, y movimientos involuntarios anormales, disinesia. Es esencial monitorear los síntomas de reacciones alérgicas graves como dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios o garganta, y buscar atención médica inmediatamente si ocurren. Interacciones. Kim Moby puede interactuar con otros medicamentos, alterando potencialmente sus efectos. Esto incluye fármacos para tratar trastornos de salud mental, ciertos antibióticos y medicamentos contra las náuseas. Siempre proporcione a su proveedor de atención médica una lista completa de todos los medicamentos que está tomando, incluidos los medicamentos de venta libre y los suplementos Herbels. Dosis. La dosis de Kim Moby debe seguirse estrictamente según la prescripción proporcionada por su proveedor de atención médica. Generalmente se toma según sea necesario hasta cinco veces al día, dependiendo de la frecuencia de los episodios off. La película debe colocarse debajo de la lengua para disolverse sin tragar o consumir alimentos o bebidas durante cinco minutos antes y después de la administración. Evitar. Mientras use Kim Moby, manténgase hidratado y evite actividades que requieran plena alerta hasta que sepa cómo le afecta el medicamento, ya que puede causar somnolencia y mareos. Se debe evitar el alcohol, ya que puede aumentar los efectos sedantes del medicamento. Preguntas frecuentes. Una pregunta común sobre K. Kim Moby es respecto a las restricciones de edad. Generalmente, Kim Moby se prescribe para pacientes adultos y no se utiliza típicamente en personas menores de 18 años. Sin embargo, siempre consulte con un proveedor de atención médica para casos específicos. Cierre. Eso concluye nuestra sesión sobre Kim Moby. Esta guía tiene como objetivo informar y no sustituir el consejo médico profesional. Siempre consulte con su proveedor de atención médica para abordar cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. Gracias por acompañarnos.